Saludos, saludos, saludos con rumbo hacia el Chingo, un saludo a todas las personas que nos están viendo en su pantalla chica, dentro de dos horas primeramente ya estaremos arribando hacia el mojón mayor del volcán Chingo, saluditos. En el departamento de Cutiapa podemos encontrar variedad de lugares exóticos para visitar y realizar deporte de escalada y exploración, en esta oportunidad visitamos uno de los volcanes más emblemáticos de este departamento. En este momento nos encontramos a mediados del ascenso al volcán Chingo, es una experiencia que nos hace motivarnos más a seguir haciendo lo que nos gusta para llevarles a ustedes los reportajes de los lugares turísticos de Cutiapa. Este volcán Chingo es muy llamativo por su ubicación en la aldea de Contepeque del municipio de Atezcatempa. En el recorrido a este volcán se puede disfrutar de un ambiente natural y libre de contaminación, es incomparable ver las bellezas que nos brinda la naturaleza, de la flora y la fauna. Durante nuestro trayecto pudimos apreciar variedad de hongos, árboles exóticos y toda variedad que nos puede brindar la naturaleza en esta clase de clima. Bueno señores, esta es una meta cumplida, hemos llegado a la cima del volcán Chingo. Al llegar a la cima del volcán, una de las metas principales es visitar los monjones que indican la línea que divide Guatemala y El Salvador, en los cuales podemos apreciar diferentes vistas, ya sea territorio guatemalteco como salvadoreño. Amigos, nos encontramos en la cima del volcán Chingo, una experiencia muy bonita, con unos amigos muy joviales y estamos acá haciendo un pequeño corte de film para dar una pequeña reseña, una información de lo que es el volcán El Chingo. A mis espaldas tenemos un mojón que hace límite entre El Salvador y Guatemala. Es muy bonita experiencia porque podemos estar parte en El Salvador y parte en Guatemala. Aquí a mis espaldas tenemos también parte de lo que es El Salvador. Estamos enfocando allá en lo que es Hacienda El Coco, Hacienda La Magdalena, el Cerro La Olla. Aquí a la derecha de su pantalla tenemos parte de lo que es Jerez, de donde estamos situados. Esta es una brecha límite y tenemos allá dos mojones, donde va siendo siempre el límite de las dos naciones, ¿verdad? Allá tenemos al fondo, tenemos el río de los Limones, que es parte de El Salvador y parte también de Guatemala. Así que ahí estamos llevándole unas breves. ¿A cuántos metros? Estamos a 1,841 metros a nivel del mar, una altura bastante pronunciada, no es fácil subirla, pero tampoco nos fue difícil, con la ayuda de Dios estamos acá y ha sido una experiencia muy bonita. Su experiencia como guía, ¿cuántas veces más o menos se ha venido? Me la puso difícil porque cuando, en mis tiempos, yo visitaba este lugar cada ocho días con maestros de colegios, escuelas, institutos y ha sido incontable la bonita experiencia que he vivido en este volcán, al igual que bonita experiencia con los amigos que ahora me rodean. ¿Sí lo visitan gente de otros países? Este volcán tiene la dicha de ser visitado a nivel internacional, incluso mucha gente le gusta venir a acampar, allá abajo tenemos un cráter, una joya muy bonita donde hay canchas de fútbol para juegos recreativos ahí, y ha visitado gente de muchos países, igual de acá de Guatemala, pues mucha gente le gusta venir a hacer su noche de campo acá a este lugar.